Y ahora, su primera alerta con Mayra Pérez. Bueno, ya es momento de saber cómo se mantendrán las temperaturas. Aquí podemos ver nuestra imagen completamente en vivo en lo que es el paseo, con una máxima en los 42 grados. Nuestra cámara completamente en vivo en lo que es el teleférico de la ciudad de Palm Springs, que se mantiene cerrado desde el día de ayer. Esto debido por precauciones, ya que ahí se puede ver cómo todavía está cayendo esa nevada, esa lluvia en las montañas aledañas a la región. Ahí la tiene usted en cámara. Esto cabe mencionar que ha caído por lo menos 2 a 4 pulgadas más de nieve de la que ya había en lo que es el teleférico de la ciudad de Palm Springs. A eso de las 11 de la noche, 55 como máximas, 3 de la mañana en los 50 grados. Ahí podemos ver nuestra cámara completamente en vivo en lo que es el paseo, en donde la nubosidad creciente se deja ver en lo que son las montañas aledañas a la región, en donde ahí hay bastante nieve y debido a eso se siente un poquito más frío que de costumbre aquí en nuestro valle. Esas temperaturas muy fuera de temporada, este clima. Ahí podemos ver lo que es el este del Valle de Cochela, con una máxima en los 66 grados. El alto desierto, 53. Y lo que es el teleférico de la ciudad de Palm Springs. Bueno, las temperaturas caen hasta los 40 grados. Aquí podemos ver nuestro radar local, esos vientos que se registran aquí en nuestra región. Vámonos a lo que es el alto desierto, Desert Hot Springs. Siempre es una de las ciudades más afectadas y más golpeadas por estos fuertes vientos. Y bueno, esta vez no será la excepción, porque esos vientos golpearán de 25 hasta 30 millas por hora. Así también lo que es el área de Wild Water. El pronóstico después de las 11 de la noche, en los 55 grados, a eso de las 3 de la mañana, pues ya descendiendo hasta los 50 grados. El pronóstico de 7 días, ahí lo tiene usted en pantalla. Esa nubosidad seguirá vigente pues hasta el día jueves, con una máxima en los 68. Ya del día viernes podemos ver un ascenso, en lo que a temperaturas máximas nos referimos, con unos 72 como temperaturas máximas, mínimas en los 49. Así se mantendrán oscilando entre los 70 hasta los 74 grados, que será la próxima semana, pero también se pronostica de nueva cuenta esa llegada de fuertes vientos a la región, golpeando fuertemente a lo largo y ancho de nuestro valle. Momento de una breve pausa comercial, ya regresamos.